Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues hoy hemos venido a este ring porque en nuestro día va a haber impro lucha. ¿Usted sabe qué es la impro lucha? Es una improvisación teatral que sucede en un ring en este escenario y ninguna función es igual a la otra. Usted y yo vamos a ser testigos y a tres rounds. ¡No se muevan! ¡Explosión estelar! Muchachos, muchachos, espérense, pido, 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 no sean rudos. Es un espectáculo de teatro improvisado. Entonces la gente dice qué quiere ver, en qué estilo y nosotros lo tenemos que hacer. Es un gran espectáculo que a grandes rasgos te puedo decir que engloba tres espectáculos. La lucha libre, el teatro y la música en vivo. Para empezar, como público tú puedes apoyar a la dupla técnica o a la dupla exótica o a la dupla ruda. Ese es el gran atractivo. El vértigo constante en el que se encuentra tanto el público como los actores que están arriba del ring. Así que, ¡clin, clín! La arena estaba de hoja en hoja. Yo no me voy de aquí sin sentir los guamazos que se ponen mis compadres. Entonces, espérate. ¡Eso! ¡Eso! ¡Chale, chale, chale! Suceden pequeñas historias a partir de títulos que se le piden al público cuando entra. Entonces ellos ponen, este, hoy por la mañana. A nosotros nos sale hoy por la mañana y tenemos que improvisar una historia que se trata de eso. Y el otro equipo también. Y entonces el público vota a ver quién hizo mejor la historia y así se va haciendo como un campeonato. ¿Por qué no hacerlo así como Heidi, la niña de los Alpes? Harta fruta ustedes así, ¿no? Pues porque este formato hace honor a la lucha libre mexicana, a los rudos, a los técnicos y a los exóticos. Una de las duplas de este espectáculo se llama Rastro Antropofagia. Échese gotas en los ojos. Oye, ¿qué onda? O sea, ¿ustedes pelean acá, machetazos? Obvio. Empiezo a sentir temor. No, no te preocupes. A nuestros amigos los respetamos. Los dejamos vivos, les cortamos algún pedazo nada más. O sea, nada más algún miembro. Exacto. Espero que sea mamán. Tenemos gustos raros a veces. Son exóticos. No, no. Los exóticos son otros, nosotros somos rudos. Somos una de las duplas rudas de la improlucha y así nos gusta que nos vean. Con respeto. Cuidado. Lo que van a vivir es un ambiente de arena. Esto no es el teatro poliforme de los jueves, es la arena poliforme. La arena estaba de bote en bote en la gente. ¡Apérense! ¡Dierrotazo! ¡Cotonerba! ¡Cotonerba! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! 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 ¿Ya vieron qué madrina les puse? Bueno, regresamos la cámara hasta nuestro día. ¡Ay, nos vemos, eh! Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.